bienvenidos un día más a mi canal, esto es un juego que me han invitado, un juego que lo veo un tanto rarillo, lo veo un tanto rarillo, vale aquí podemos elegir la cara pero también el color de la piel al parecer, estamos en la creación de nuestro personaje, obvio, a ver qué cara le ponemos, creo que voy a poner esa, sí, LOL, vale entonces, bueno, vale, lo dejamos ahí, los ojos, LOL, vale, me gustan así, no, no creo que sí, el pelo, madre mía, si parece salido de, no voy a decir de dónde, vale, pero este pelo, sin comentarios, en fin, de hecho es el mejor que le queda, así que, la vamos a poner así, así mismo, vale, los cuernos, vamos a poner los cuernos, qué tipo de cuernos le ponemos, creo que esos quedan bien, vamos a ver, las alitas, que están despegadas de, de la espalda, vale, en fin, ya escazo, creo que estos son los mejores, creo que sí, podríamos, en serio, en serio, es que he caído ahora con el nombre, digo, no me lo creo, eh, eh, vale, tenemos, vale, vamos a poner las normales, por favor, sí, creo que, ah, sí, son normales, sí, no, vamos a ver, LOL, sin comentarios, Estoy flipando con el puto juego Sin comentarios Esperar que se mueven la cámara rápido En fin, vale Paso de este juego En fin, vale, vamos a continuar Nombre Pues Ya está, Lulu Es que no tiene En fin, se llama Lulu Vale, mi super personaje A ver, nuestro trono Que bien, nos podemos sentar Perdona Vale, levántate Por favor, levántate Levántate Vale Tenemos la espada Vale Nos podemos ver en espejo Ah, que ver en espejo es esto Vale, vale, vale Vale, vale Es muy gracioso el juego O sea, estoy flipando A ver Si peleamos y ganamos Conseguiremos equipo Vale Para que no vaya así Para que no vaya desnuda Tampoco va desnuda O sea, va en ropa interior Obviamente El juego es un poco raro Allá donde los haya Ya Y no tengo poderes No tengo para bloquear Corre He ganado eso Vale Corre, corre, corre Vamos a ver que hay por aquí No puedo, por lo mejor Ahora sí Es que bien encima viene detrás Corre Quiero encontrar algo de equipo O algo ¿Qué es eso? Vale Te ha quedado sin escudo Este juego es un poco raro Lo digo en serio O sea, como cojo esto del suelo No, no puedo cogerlo, tío Si es para mí Vale, vale, vale Para coger las cosas Amigo Vale, es así Pero eso no lo puedo coger Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Tarde, pero lo he pillado Y si veo aquí Vale, me ha dado vida directamente Vale, ¿y aquí qué tenemos? Podemos comprar cosas ¿En serio? Podemos comprarle Interesante Le podemos comprar una espada 15, 15, 35 15, 15 Es la misma O sea ¿Qué me estás contando? Le podemos comprar Le compramos esto Ah, teníamos esto Ah, que se puede vender Mira, lo vendemos Claro que sí ¿Hemos cogido también esto? ¿Desde cuándo? Vendemos esto Obviamente Esto no sé bien lo que es Ah, vale Vale, lo he leído ahora Vale, vale Que no lo había visto Niña, no lo había visto No lo había visto Vale, ese sería Nuestro segundo arma Bueno, sí Vale, esto lo vendemos Mirad, qué bien Estará súper guapa ahora Estará súper guapa En fin Hemos vendido esto Que era súper caro Y ahora vamos vestidos Como No sé No sé No sé No sé Me gusta Bueno Algo podremos hacer Digo yo Aquí también podemos comprar A ver ¿En serio he fallado, tío? Pero Lo tenía que haber matado, ¿no? No sé cuántas flechas tengo, eh No sé cuántas flechas tengo, pero Flechas Que no sé Es que estoy escuchando Algo raro Eso Eso es lo raro ¿En serio, tío? ¿Le ha pasado por el otro? ¿En serio? 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 Sí que se ve någonting ¿Está todo? ¿Tienemos algo por ahí interesante? Creo que no Algo tiene que haber porque No me puedo ir ¿O tengo que avanzar una de dos? ¡Míralo esto aquí! Qué camper, ¿no? Vale, tenemos... Hemos cogido... Ah, vale, que la espada ahora... No sé si la espada pega con fuego... No sé, pero hacemos más daño, ¿no? Hombre, le hemos metido una hostia... Y le hemos matado... Fuera de mi camino... El juego es un poco raro, sinceramente... Vamos a abrir esto... Vale... Ah, que yo me voy... Amigo, vale... Quiero saber qué es esto... Ahora, es que no me deja de abrir... Igual que esto... Ahí se ha caído algo... Vale, eso era... Entonces ahora tengo... Vale, es mejor la que llevo equipada... Obviamente... En 30 segundos nos vamos, ¿eh? Vale... ¿Hay algo por aquí? ¿Algo más que tengamos que abrir? Es que voy con prisas... Algo más, algo más... Nada más, ¿no? Vale, nos podemos ir... Vale... Esto se tiene que utilizar de alguna manera... Y no sé cómo se hace... Pero bueno, volvemos a casa... Estamos en casa... Estamos en casa... Y si le damos aquí... Podemos ir a otra campaña... Hemos hecho el 1... Podríamos hacer el 2, el 3, el 4... Pero no voy a hacer ninguno más... Lo vamos a dejar aquí... ¿Vale? No sé si lo he dicho al principio del juego... Es un juego que me habían invitado... ¿Vale? Lol... Vale... Es un juego que me habían invitado... Así que... Por eso lo he grabado, obviamente... Y nada... Me ha parecido curioso... Y... Un poquito raro, ¿no? Un poquito raro el juego... Pero bueno... En fin... Lo dejamos aquí... Espero que os haya gustado... Si es así... Ya sabéis... Dejad un like... Compartid... Si no te olvides suscribiros... Para estar dando mi contenido... Y así apoyarme... Y nos vemos en el siguiente gameplay... Un saludo... Ya cuidarse... ¡Suscríbete al canal!